Música Ay morenita vida mía, hacia mi alma da calor Eres tu bicho eniodorado, eres tu bicho eniodorado Porque tu alma es mi dolor Es que te quiero con locura Porque tu alma es mi dolor Por eso es que tienes en mí, por eso es que tienes en mí Felicidad, dicha y amor Música 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 Mi morenita La que yo adoro Morenita Era mi vida Mi gran tesoro Morenita Ay morenita Morenita Mi vida mía Morenita Contigo sueño cariño De noche y día Morenita 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 Yo si te quiero Morenita Y esa es mi vida Morenita Todo lo que anhelo Morenita Música 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 Música